Era de raza gitana, mi gente no la quería, se me escapó una mañana, que mala suerte es la mía. ¿Quién ha visto una gitana? Y entre los argodonales, entre los argodonales, ¿Quién ha visto una gitana? Y entre los argodonales, con su camisita blanca, llamarrita del talle. Tan solo por ser gitana, mi gente no la quería, ay, como no le gustaba su cara morena, gitanita mía, yo por ti me muero, tú eres mi alegría. De mi chacita de unco, se me escapó una mañana, llena de rabia y coraje, en un canasto de cabañas, llevado su equipaje. Era de raza gitana, mi gente no la quería, se me escapó una mañana, que mala suerte es la mía. ¿Quién ha visto una gitana? Y en el río al mediodía. Y en el río al mediodía, ¿Quién ha visto una gitana? Y en el río al mediodía, Como nada, tú bailabas, con la jena cuartendía. Si un día te la encontraron, dile que yo no la olvido, que mi chacita en tu casa, que la quiero más, que nunca la he querido, que dile que se vuelva a hallarla y tú mío. De mi chacita de unco, se me escapó una mañana, llena de rabia y coraje, en un canasto de cabañas, llevaba con su equipaje. Era de raza gitana, mi gente no la quería, se me escapó una mañana, que mala suerte era mía. ¿Quién ha visto una gitana, detrás de su borriquillo? Detrás de su borriquillo. ¿Quién ha visto una gitana, detrás de su borriquillo? Escuchando la cigarra, que cantaba el olivo. A veces quiero olvidarla, a veces sueño con ella, cuando tiro de mi manta, te echo de menos, y no está a mi vera, con lo que yo te quiero, niña canastera. De mi chacita de unco, se me escapó una mañana, llena de rabia y coraje, en un canasto de cabañas, ya llevaba con su equipaje, era de raza gitana, mi gente no la quería, se me escapó una mañana, que mala suerte era mía. Voy buscando una gitana, con una raza en el pelo, con una raza en el pelo. Voy buscando una gitana, con una raza en el pelo, yo ahora me la encontrará, pa' decirle que la quiero. Dejarla como soñaba, vendiendo doce claveles, que era lo que le gustaba, no quería tierra, ni barca, ni redes, que es una caravana, con que es un rumpel. De mi chacita de unco, se me escapó una mañana, llena de rabia y coraje, en un canasto de cabañas, ya llevaba hasta su equipaje, era de raza gitana, mi gente no la quería, se me escapó una mañana, que mala suerte era mía. Bueno, supongo, supongo, supongo que la has sacado a bailar para... Pa' animarla un poquito. Pa' animarla un poquito. Es que tiene tanta ternura mi Pili. No la hay, María. Tiene tanta, esplende tanta, pa' animarla un poquito. Yo lo he sentido. Tú lo has sentido y lo has hecho porque te ha dado la gana. No la hay, ¿verdad? No la hay. Eh, estás intentando convencerla, eh, que no se vaya. Sí. No se puede ir, María. No se puede ir. No puede ir. ¿Quieres decirle algo? Me estás condiciendo ahí entre dientes que... ¿Qué le iba a decir yo, María? A veces sobran las palabras y un gesto, una muestra de cariño, lo dicen todos. A mí me va a tener para el resto de la vida y tú lo sabes. Gracias. Pues, Estela, espero que esto te haya dado un poquito de ánimo. Tú estás contenta. Tú que la conoces bien, has visto que su cara es... Está meo, ya está meo. Ya está meo. Está meo. Vale. Pues a ver cómo está la decisión de nuestro jurado. Yo lo voy a tirar todo. Pepe dice que lo va a tirar todo. Pibe. Bueno. Dicen que la sevillana es un palo del flamenco. Y cierto es. Y dentro del flamenco hay cante grande. Pero tú haces el cante grande por sevillana. Eres... Vamos, la hora que es no puedo decirlo. Pero eres la hostia cantando. ¿Está bien? Verde para Pilar. Con unas sevillanas muy complicadas. Dicen que además, además, todo el mundo sabe que desde el primer momento te eché el ojo y te eché el oído. Porque había algo en ti grandioso. Pero también te digo la verdad. Estaba muy preocupado. Porque el compás es lo más difícil de llevar del mundo. Es más difícil aprender a tener compás que aprender a afinar. Es más fácil afinar que cantar a compás y llevar el ritmo. Entonces yo tenía dudas porque tuviste al principio unos desajustes con la banda bastante curiosos. Y claro, era un síntoma bastante malito. Pero parece mentira. No me lo creo. Y nos miramos, Pepi y yo, cuando vemos cómo juega con el ritmo, cómo coge las cosas complicadas y las hace con una naturalidad. Que de verdad, para mí, pues, eres la fiesta más grande de este programa. Y lo digo porque lo tengo que decir porque es la verdad para mí. Y ya está. Así soy yo. Y punto, no se dice en este caso. Enhorabuena, Pilar. A disfrutar, Estela. Vente para acá. A ver, Estela. Llega el momento de decir. Si decides no cantar, que sepas que automáticamente quedarás expulsada de este programa. Si, por el contrario, tu decisión es cantar esta noche, me lo tienes que decir ya. Yo, María, nada más que por la oportunidad que me brinda el programa, porque es mi sueño. Toda la gente que me sigue, todo mi público, mi Pili, estos compañeros. Igual que he venido a dar la cara para hacer ese reto, pienso que si no hago mi actuación, no hubiese servido de nada el reto que había hecho antes. También quedaría malamente con ellos. Así que voy a hacer la actuación. Creo que tomas la decisión acertada, porque como bien has dicho, si ahora hubieses decidido no cantar, le hubieses quitado la oportunidad a la desafiante con la que te has enfrentado. También, muy egoísta por mi parte. Y eso te honra. Bueno, ¿quieres que te baile Pilar? ¿Pilar, te quiere bailar? Como yo tenga que bailarle de trozo a la actuación. Bueno, llega la hora de conquistar a tu público. Esa es tu cámara, no es tu teléfono, Estela. Pues nada, familia, perdonadme si alguna vez estos nervios míos y mis cosas mías, yo soy así, la gente que me conocéis. Y nada, muchas gracias a todas las personas que me habéis estado apoyando día tras día, de verdad, son muchas las muestras de cariño, gracias. Y nada, saludad a Íllora, a Albaicín, a Granada, a Sevilla, Andalucía entera. Nada, necesito vuestros votos, que ya visteis lo que me suele pasar. El teléfono es 905-855-506 o un mensajito con la palabra Gana Espacio Estela al 256-57. Y felicidad a esos carnavaleros. Muchas gracias.